En realidad, justamente nosotros somos como empresa invitada de la red argentina del Pacto Global de Naciones Unidas como una de las empresas que lleva adelante la herramienta de la SDG Compass para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay otras empresas, obviamente, a nivel país, pero justamente nos van invitando a una u otra empresa en las distintas localidades como para que acompañemos y podamos mostrarles a la gente con un caso práctico cómo es posible aplicar esta herramienta y ver cuál es la contribución que cada empresa pueda hacer a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible estuvo desde su lanzamiento en septiembre del año 2015 y no es una adhesión, la adhesión es al pacto, nosotros estamos adheridos al pacto desde el año 2009 y, bueno, el trabajar con los ODS es una elección y tiene que ver principalmente con que, digamos, para nosotros los ODS además son una oportunidad porque trabajar alineados y pensando en la Agenda 2030, si nos permite, pensamos que nos permite al sector privado, además de responder a nuestros grupos de interés, poder ir más allá y ayudar, contribuir al cumplimiento de metas que son globales, son locales en primer lugar y además globales. En nuestro caso en particular, como hablé en la exposición, obviamente hay algunos objetivos a los que podemos contribuir de manera mucho más cercana que otros, uno de los primordiales para nosotros es el Objetivo Desarrollo 3, que tiene que ver con la seguridad y la salud de las personas, porque justamente tiene que ver con el corazón de nuestro negocio. Desde nuestro negocio trabajamos para contribuir a lo que es la seguridad y la salud de las personas, no solo a través de los seguros que vendemos, sino también con todos los que tienen que ver con nuestros programas de prevención de riesgos en distintos ámbitos. La idea es que de este modo, adhiriendo a este compromiso que es voluntario, las empresas, las aseguradoras puedan devolver de algún modo lo que es aquello que se gasta en lo que son las pólizas, que es a lo mejor, no, seguramente el mayor impacto al medio ambiente que producen las aseguradoras, por un lado, contribuir de ese modo y por otro lado también, como con lo que se contribuye, es con un porcentaje de las primas que pagan los asegurados de los seguros automotores, también es contribuir de algún modo a resarcir el daño del dióxido de carbono que producen los automóviles asegurados.